Mi nombre es Fernando Herrera, soy el director de la división de servicios al exportador y en esta oportunidad quiero hablarles un poco del galardón al exportador. Estamos muy entusiasmados con esta 24ª edición porque tenemos algunas cosas nuevas, como es la introducción de la categoría de historias textiles. Como ustedes saben, es uno de los sectores de exportación más importantes del país, el que más genera divisas en los productos no tradicionales, un gran generador de empleo. Y con muchos retos muy bien atendidos por parte de ellos para mantener su competitividad y su participación en los mercados. El galardón es una actividad que hace al export con el fin de dar reconocimiento a todas aquellas empresas que incursionan en los mercados internacionales y que tienen esa decisión de batallar contra las vicisitudes que se le presenten con tal de ganar esa participación en el mercado. Tenemos ahí que las empresas tienen que ver cómo resuelven sus problemas logísticos de movimiento de mercancías, tienen que ver cómo resuelven sus problemas de manejo interno en el país en cuanto a los requisitos que se les exigen para exportar o los requisitos que se exigen en destino para que sus productos puedan ingresar. Tienen que ver qué tácticas o estrategias definen para competir en los mercados internacionales. Entonces, los productos que exporta Guatemala también se han exportado por muchos otros países, muchos de ellos nuestros vecinos. Entonces, tienen que ver cómo ganar esa carrera, cómo ganar ese concurso de llegar al mercado internacional y mantenerse allí. Y para esto, pues, las empresas son muy innovadoras, son muy creativas, generan mucho valor agregado a sus productos, generan formas de comercialización diferentes, de promoción diferentes, y entonces esto hace que ellas permanezcan en el mercado, se sostengan allí y tengan muy buenos resultados en el tiempo. Todo esto busca a Expor reconocer en estas empresas toda esa lucha que tienen, todo ese trabajo que tienen, el empeño que ponen para mantenerse en los mercados internacionales, y lo hacemos a través del galardón. La ceremonia se celebrará el próximo 4 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones del Camino Real, a la que están todos invitados. Esperamos que nos acompañe para celebrar juntos esta gran gala, y también para que celebren con nosotros nuestra celebración de nuestro 30 aniversario. Gracias.